¡Suscríbete al canal! Bueno, a todos ellos, otro beso grande. Muchas gracias. Te conocemos, tienes una gran trayectoria artística y aproximadamente 20 años. La primera actuación fue en Café con Aroma de Mujer en 1924. Sí. Y después, bueno, que te hice conocer más en 150 países, fue con tu personaje en Lencho en la telenovela Te Sigo Amando. Exactamente, sí. Y anteriormente mi carrera yo la inicié en Colombia, donde yo estudié. A raíz de eso hice varios trabajos y una de mis grandes oportunidades fue Café con Aroma de Mujer, donde le hice un psicólogo y fue un personaje de un... ¿De un doctor Mono? Sí. ¿Cómo sabes tú? Para que veas. Y fue la primera oportunidad que me dieron, tanto así que cuando me dieron eso, era un monólogo. Y creo que lo preparé 20 días para poderlo hacerlo al lado de Margarita Rosa de Francisco. Después de eso hice varios trabajos en Colombia y fui a México invitado por Carla Estrada cuando me dio la oportunidad para trabajar en la novela de Te Sigo Amando, que hice el personaje de Villano de Lencho y me gané un premio en Nueva York como Mejor Actor Extranjero y Villano por ese personaje, sí. Y desde ahí empezó mi internacionalización y entonces soy por hoy Harry Gayner. En todos sus trabajos a nivel internacional pues vende a más de 100 países, que eso me llena mucho de orgullo, que ya tengo una carrera un poquito... Sí, tengo una carrera algo corta, pero bien. Pero sabemos que anteriormente estudiaste la carrera de Administración de Empresas. La de Administración de Empresas, sí, exactamente. Tenía una madre que me dijo a mí, ¿quieres ser actor? Bueno, feliz que seas actor, pero primero trabaja o estudia. Y fue lo primero que hice. Ya cuando le enseñé el papel me dijo, ahora haz lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo fue que te llamó la atención la actuación? Porque sabemos que tu padre fue pionero en la televisión colombiana. Sí, bueno, realmente mis inclinaciones actorales fueron desde mi padre, que fue pionero en la televisión colombiana. Me crié en el teatro. Y a raíz de eso, pues tuve siempre el gusanito de poder participar en alguna obra, pero tenía una mamá que me obligó a estudiar. Entonces estudié y después de ahí, pues me lancé. Y creo que por perseverancia y dedicación, pues voy en el buen camino. No creo que todavía tenga mucho éxito, pero ahí voy en el buen camino. No, soy bastante éxito. Bueno, gracias, pero ahí vamos trabajando. Ahí vamos. Y muchos proyectos más. Claro, me falta. Todavía soy muy joven. Correcto. Dentro de tu experiencia como actor, ¿cuál ha sido el personaje que más te ha gustado representar? Ninguno. Todavía no ha llegado ese personaje que me gusta. Yo tengo una filosofía. A mí me gusta ser personajes, personajes incómodos. Porque yo quiero salirme de la faceta de la mayoría de los actores que son actores de personalidad, que nada más son, si presentan a tal actor es igualito en esta novela, en la otra novela, en esta novela. Y yo quiero ser actores incómodos. Entonces yo puedo hacer personajes de comedia como melodrama, puedo hacer personajes de la época de 1800 como personajes actuales, puedo ser un gay, puedo ser un psicópata. Entonces me gusta ser personajes incómodos. Perfecto. Y también te hemos visto en algunas, en varias fotografías aquí en Portafolio, en la agencia Portafolio, y que fuese también uno de los padrinos. Hace aproximadamente se reinauguró la agencia Portafolio. Sí, claro. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas con los alumnos que están tomando el seminario y con la agencia Portafolio? Bueno, principalmente la gran amistad que tengo con la agencia Portafolio, con Claudia y Fernanda, que son las dueñas y que están tratando de volver a renacer aquí en Tijuana. Creo yo que Tijuana, por la cercanía que tienen los Estados Unidos, y principalmente tiene algo en particular, los alumnos o los jóvenes tienen mucho por venir para poder trabajar en las diferentes producciones a nivel nacional, no nada más en Ciudad de México, donde se produce, sino pueden ir a Sudamérica. Y si no les interesa ese mercado, tienen todo el mercado de los Estados Unidos, en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York. A lo que voy es lo siguiente. Por algún punto hay que empezar. Y me parece que el talento aquí en Tijuana, que hay mucho interés y muchas ganas de aprender, vale, lo único que falta es informarles y vale también ayudarles cuál puede seguir el camino. Y también impulsándonos. Pues hay que impulsarlos, por eso tenemos a la agencia. La agencia los vamos a tratar de agarrar a los mejores para poderlos ganar dinero con ellos y después pues seguir más adelante y prepararlos con muchos cursos para los que les interese seguir, ya sea en comedia, ya sea en conducción, ya sea en melodrama, ya sea en el cine, porque hay mercado para todo, solo que necesitamos explotarlo aquí en Tijuana. Y yo creo que es un buen punto. Hay mujeres muy hermosas, hay hombres muy talentosos, porque no voy a decir que son guapos, pero son muy... a mí me tiene sorprendido. Vale la pena arriesgarse y apostar por Tijuana. Exacto. ¿Y piensas más adelante impartir otro seminario de cursos aquí en la agencia portafolio? Por supuesto. Yo quiero traer a otros compañeros actores a que hagan comedia, que hagan melodrama, que hagan comedia romántica, que si quieren ser comediantes, en fin, un sinnúmero de actores y actrices que vengan aquí a impartir cursos para que tengan una visión más amplia del mercado y que sean más claros en lo que quieren hacer el día de mañana. Porque si no necesitan ser nada más actrices, también está el área de la conducción, que es un buen negocio. Ya sea, y no nada más en la conducción, puede ser en el área de lo que se llama en los deportes, puede ser también en el área nada más de información o de espectáculos. Solo que hay que explotarlo. Y mucha gente tiene mucho talento acá. Exacto. También, ¿qué ha significado para ti la actuación? Que puedo hacer lo que se me da la gana. Bueno, es mi proyecto de vida. Soy feliz actuando. Y sobre todo, me ha dado toda la satisfacción de tener el reconocimiento de mi carrera, de mi trabajo. Y sobre todo, me permite seguir siendo niño. No me gusta madurar. No quiero crecer. Y con cada uno de los personajes que yo elaboro, o en el medio que estoy trabajando, me permite estar jugando todos los días. Y yo pregunto a quién no le gusta jugar. Lo disfruto. Entonces, yo tengo muchos rencores, o más bien la gente tiene rencores conmigo, porque dice, ¿cómo es posible que tú trabajas y se te paga? Y aparte lo disfrutas. Es el mejor negocio que tengo. Exacto. Y aparte una, es la pasión que sientes por hacer este trabajo. Claro, juego todos los días. Y eso me encanta. Jugar todos los días. Por eso no quiero madurar ni crecer. Pues no. Y por último, ¿cuál es tu siguiente proyecto después de que finalices la telenovela libre para amarte? Bueno, para toda la otra gente que nos está mirando, estoy libre para amarte a las 8 y media de la noche en el Canal 2 en Televisa. Estoy haciendo el personaje de Napoleón Vergara. Si no les gusta la novela, o prefieren ver otra, estoy en Cadena 3, haciendo El Zorro, El Comandante Montero, haciendo El Villano, que también es una novela de Sony Picture. Ahí me gané como mejor actor en los Estados Unidos y en Puerto Rico por hacer El Villano, El Comandante Montero. Fue una producción extraordinaria. Y mis siguientes proyectos son, primero, terminar con Libre para Amarte, con El Sol en la Rosa, que le doy todo mi agradecimiento como productora, Televisa, por apoyarme. Y después tengo planes para irme a Colombia o Brasil para trabajar ya sea en Globo o trabajar en una producción colombiana como El Capo, que me están invitando muy interesadamente a que yo elabore uno de los personajes allá. Esperando algo de cine, que eso viene poco, se vive mejor con la televisión, pero mientras llega eso, termino aquí en México, voy a Miami, donde realmente radico, y de ahí emigro para el Brasil o para Colombia. Ah, perfecto. Bueno, pues, amigos, muchas gracias por sintonizarnos y también estén muy pendientes para el próximo Seminario de Educación que va a estar realizando Harry con otros actores. Exactamente, en la Agencia Portafolios, aquí en Tijuana. Exactamente. Así que muchas gracias a Harry por otorgarnos esta entrevista para School of Broadcast. Besos, se les quiere de gratis. Hasta luego, bye bye.